La quinta edición de su concentración de charangas reunió a cientos de personas en el pueblo que disfrutaron de la música de 12 grupos participantes procedentes no solo de Soria, sino también de Madrid y de Burgos. Fiesta, diversión y sobre todo mucha música inunda en San Esteban de Gormat. La localidad soriana celebra la quinta edición de su concentración de charangas. Estamos con la charangas traperlo de Aranda de Duero. ¿Qué tal? ¿Muy buenas? Pues muy bien. Pasando un poco de frío, pero luego con la música y los cubatas nos calentaremos. Pasando frío, pero animados. Con ganas de pasarlo bien, con ganas de disfrutar y sobre todo con ganas de tocar. Sí, con muchas ganas de música y de pasarlo bien. ¿Es la primera vez que estáis aquí? Sí, esta es la primera vez que estamos como charangas traperlo, la primera vez. ¿Qué tal está siendo la experiencia? ¿Qué os parece San Esteban de Gormat, Soria? Hombre, Soria nos encanta porque somos de aquí al lado y nos parece una comunidad muy bonita y el pueblo está genial. Hay buen ambiente y la gente está respondiendo. ¿Cuántos habéis venido de la charanga? De la charanga hoy hemos venido 15. Somos 15 hoy. Estamos casi todos. Casi todos. ¿Os habéis animado a venir aquí a pesar del día? Sí, hemos venido, ya lo llevábamos preparando desde el mes pasado y hemos venido todos los que hemos podido. ¿Muchos días lleváis ensayando? Pues solemos ensayar, intentamos, por temas de trabajo y eso todos nos podemos, pero un par de días a la semana por lo menos intentamos quedar todos. ¿Y qué papel desempeñas tú en la charanga? Pues yo a veces de speaker, de todo un poco. De todo un poco, ¿no? Lo que toca. Todo con tal de echar una mano y que todo salga bien. Sí, yo ayudar en todo lo que puedo. Estamos con la charanga, el desacuerdo del Burgo. ¿Lo he dicho bien? Sí. ¿Qué tal lo estáis pasando? Muy bien. Está yendo el día a pesar de la lluvia, pero con ganas. Bueno, siempre tenemos ganas, mi papá, o el tiempo que hagas siempre nos lo pasamos bien. ¿Cuánto tiempo lleva participando la charanga en este encuentro? Pues creo que es el tercer año que viene. De los cinco que ha habido concentración es el tercer año que venimos. ¿Y cuántos habéis venido en esta ocasión? Pues somos 11 y esta tarde vienen dos más 13. ¿Quién te acompaña por aquí? Que vemos que están todos escondiéndose, no quieren salir. ¿Quién está por aquí? Cuéntanos, a ver. Mario, el trompeta y speaker de la charanga. El trompeta y speaker. Ahí está, saludando. Carmelo, Pablo del Bombo, otro Pablo, el de la Caja, Adrián de Saxofón y Óscar también de Saxofón Tenor. Y estamos con una charanga madrileña. ¿De dónde sois? Somos de Móstoles, de ahí, de Madrid del Sur. ¿Cómo se llama la charanga? El Vicio. ¿Y qué tal está yendo la jornada? ¿Qué tal os lo estáis pasando en San Esteban de Gormán? Esto es increíble, la verdad que nos tratan muy bien. Personalmente es el primer año que venimos y la verdad que estamos disfrutando muchísimo. O sea, que con ganas de repetir. Hombre, ya estamos preparando el año que viene, bueno, dentro de dos años. ¿Quién te acompaña por aquí? Pues mira, por aquí tenemos a Ramón, que es el segundo trompeta de la charanga. Tenemos a Virginia. ¿Vale? Aquí a la izquierda tenemos a Gonzalo. Tenemos a David. Y bueno, por aquí tenemos a nuestros bajos. A la derecha tenís a Joseba y a la izquierda tenís a Adrián. Ahí les vemos. Virginia, ¿qué tal os estás pasando? Muy bien. Virginia me ha mirado con cara de, madre mía, en qué aprieto. Pero no, no, ponte. Que se te vea. Hombre, ¿qué tal está yendo la experiencia aquí en San Esteban? Muy bien. Un poquito de frío, pero de lujo. Has comentado a tu compañero que es la primera vez que venís aquí y con ganas de repetir. Por supuesto. Además, llevamos muy poquito tiempo, entonces esperamos poder venir mucho. Hoy es un día de diversión, de fiesta, de pasarlo bien. Pero sí que es verdad que detrás de esto hay muchos ensayos. Muchísimos. Muchísimo. Sí, mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo. Es duro, pero es divertido. ¿Cuánto suele ensayar esta charanga, aproximadamente? Pues un par de días a la semana, más o menos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos con Fernando de la charanga organizadora de Salmonete. ¿Qué tal? Eso es. Muy buenos días. Muy bien. Muy buenas. ¿Qué tal? Está yendo la jornada. Pues bien, la verdad que las previsiones las ponían tan alarmantes, pero al final, bueno, un poco de agua, pero hemos podido hasta ahora mantener los actos que teníamos preparados. Se ha mantenido tal y como estaba previsto y hemos visto que está la gente muy animada, que está la gente deseando ver a las charangas en acción. Ya hemos visto cómo hacían ese pasacalles hasta que hasta la Plaza Mayor y ahora está teniendo lugar otro de los actos de este encuentro. Sí, al final lo que hacemos es eso. Un primer almuerzo, ya las tomas de contacto han sido esta mañana. Hemos dejado a la gente situada para dormir, han dejado los instrumentos, el almuerzo y ahora un poco el detalle de agradecimiento y el recuerdo de este día, que esperemos que sea inolvidable. ¿Cuántas charangas participan? 12, 12. Nos juntamos 12 charangas. Hoy actuamos 12. Mañana traeremos a una charanga de Soria para que nos amenice ya un poco para disfrutar nosotros también de charangas. ¿Estas 12 charangas no todas son de Soria? No, no, vienen de Aranda, de Madrid, de Móstoles. Intentamos buscar un poco, homogenizar un poco o diferenciar, además que se notan los ritmos, las distintas músicas de los distintos sitios. Hay mucha diferencia de charangas dependiendo de la zona, se nota mucho. Sí, sí, aquí en Soria, por donde nos meneamos, al final los temas van un poco, hombre, tienes temas muy tradicionales o temas muy modernos que todos tocan igual, pero todos les dan un toquecito distinto. Y todas las charangas consiguen que todo el mundo baile y se lo pase bien, ¿eso seguro? Eso seguro, porque al final yo siempre les digo, cuando nos juntamos les digo, vamos a hacer lo que sabemos, disfrutar de lo que sabemos hacer y que la gente disfrute con lo que sabemos hacer. Por lo tanto, es el ingrediente ideal ser capaces de disfrutar nosotros con lo que hacemos y hacer disfrutar a la gente con lo que nosotros sabemos hacer. Los ingredientes perfectos para que pasen un buen día y que sea una jornada impresionante. El ingrediente ideal ser capaces de disfrutar de la gente con lo que hacemos y hacer disfrutar de la gente con lo que hacemos. Alcaldesa, aunque el día no acompaña, está lloviendo, pero eso no le ha quitado las ganas a la gente de disfrutar y de pasarlo bien y de salir a la calle. Efectivamente, yo creo que hemos saludado a todos estos charanguistas, charangueros, como queramos llamarles. Hemos hecho una conjura para evitar este pequeño inconveniente que es el tiempo este año, pero yo creo que nos va a dar una tregua. Es verdad que el ánimo está un poquito más en este momento que llueve más, pero ya verás como a lo largo del día conseguimos sacar y hacer fortaleza, como no. Esperemos que sí, la quinta edición ya de este encuentro. Yo creo que se consolida, vosotros lo veis, todas las previsiones apuntaban y sin embargo mirad la respuesta. La gente quiere olvidarse por un fin de semana de los problemas, vamos a disfrutar. Ahora tenemos un lugar espléndido como es nuestra carpa y allí haremos para todos. Además, esto es una oportunidad no solamente para que los vecinos de San Esteban lo pasen bien, sino también para que gente que no conoce San Esteban, de Madrid, por ejemplo, que hay charanga, pues que vengan y que conozcan el pueblo. Eso es. Hoy se van a reunir casi mil personas comiendo en aquel lugar. No puede ser de otra manera que nos han venido gente de Madrid, de Móstoles, de nuestra vecina Aranda, Soria, como no. Todo esto es el boca a boca y la próxima edición seguro que todavía rompen esta previsión para mejorarla, claro. La próxima edición más y mejor. Fiesta todo el fin de semana. Fiesta todo el fin de semana. Pese al tiempo, pese a todo, fiesta. Fiesta todo el fin de semana. Y terminamos nuestro magazine hablando de motor. Nos vamos hasta los concesionarios.